Para gente proactiva, como se informara en su debido momento, dos vehículos terminan involucrados en aparatoso accidente en la autopista Muelle Sorpresa a la altura del tramo conocido como la Boca del Lobo. Según uno de los involucrados, identificado como Wilfredo Jiménez, conductor del vehículo Chevrolet Spark, placas AA212SK, color negro, nos aseguró que fue sorprendido por el impacto de un carro Aveo, placas AA389FG, color azul, conducido por Ivón Monsalve. Según Wilfredo, nos advirtió que la conductora le comentó que perdió el control del carro por una aceleración repentina y fue tal la velocidad que alcanzó que terminaron los dos carros cauchos arriba. Solo se reporta lesiones leves para Ivón Monsalve y su hijo que por ser menor de edad nos reservamos su identidad. Madre e hijo fueron trasladados a emergencia del Hospital Adolfo Princelara, mientras que Wilfredo resultó ileso a tal punto que se quedó en el sitio para narrar lo sucedido. Al sitio del accidente se presentaron Guardia Nacional, Bomberos de Puerto Cabello, Policía Municipal, Estadal y Nacional. Con la información, Jesús Rafael López.